¡No están a la policía local! ¡Desalojen las piruetas! ¡Desalojen las piruetas! Y están desalojando todas las casas porque viene el fuego. Ya ves, pues, hidroaviones, helicópteros... ¡No tenemos extintores! ¡No nos quedan! Esto es horroroso. ¡Estamos rodeados! Eran ustedes los que nos iban contando minuto a minuto ese incendio con sus imágenes. Y les queremos agradecer que también hayan contribuido a informar desde esos puntos que veían estas imágenes. Desgraciadamente, unas imágenes que a día de hoy todavía nos sobrecogen. ¡Ahora vemos humo y nos hacemos una idea! ¡Nos han matado! ¿Qué supone esto para vosotros el que vuestro monte se queme? Todo. Todo. ¡No! 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 ¡No!